Sol A mi me gusta como mueven las caderas Acompañada de cintura dura Sube la temperatura Mueven automático toda esa figura Fuerza estructura no me cura Solo prende calentura Caliente y se siente el ambiente Sinceramente no miente Ella es suficiente Siente permanente Y perfectamente desgolpe la base Deja que te enseñen los profesionales Como que se hace Siéntese mi niño que ya comienza la clase Bata en mi concierto que picho dos pases Adentro y algo grande yo soy el envase Echa el meneíto o aquí abierto Tírate la baba Ella es un volcán Se calienta le escurre la lava Donde pone loco también hay poner la bala Siempre es dulcecita Ella nunca se sala Tiene cigarrito pa' que le crezcan las alas Ella perrea sola y tú solo te rebalas Se monta en la pista Prende la ventana La buena y la mala Siempre es natural Nunca se hace cala No hay dos como ella no hay que compararla No le gustas tú no intentes tocarla Esto no es guacanda así que está chala Esto no es guacanda así que está chala Esto no es guacanda así que está chala A mí me gusta como mueven la cadera acompañada de cintura Dura sube la temperatura Mueven automático toda esa figura Perfecta estructura no me cura solo tienen calentura Demasiado sensual No está preparado pa' este viaje atrás Tiene listo todo su arsenal Cuando baja ella es aurora boreal Parece un prototipo artificial Porque ella lo que hace lo hace tan profesional Parece de la NASA porque es espacial Si le gustan los perreos o en los niquillam A mí me gusta como mueven la cadera acompañada de cintura Dura sube la temperatura Mueven automático toda esa figura Perfecta estructura no me cura solo tienen calentura Es caliente se siente el ambiente Sinceramente no miente Ella es eficiente, siente permanente Es perfectamente de golpe en la base Deja que te enseñen los profesionales como es que se hace Siente ser mis niños que ya comienzan las clases Bate mi concierto te escucho dos pases Adentro hay algo grande yo soy el envase Te piche el meneíto, boqui abierto tiraste la baba Ella es un volcán, se calienta, le escurre la lava Donde pone el ojo también le pone la bala Siempre necesita ella, nunca se sala Tiene cigarrito pa' que le crezcan las alas Ella perrea sola y tú solo te rebalas Te monta en la pita, prende la vegana, la buena y la mala Siento el natural, nunca se acicala Hay dos como ella, no hay que compararla No le gusta el turno antes de tocarla Esto no es guacanda, así que tachala Esto no es guacanda, así que tachala Esto no es guacanda, así que tachala Tachala, tachala, tachala Tachala, tachala, tachala La ciudad musical La universidad del Melo Tachala, tachala, tachala Tachala, tachala Tachala, tachala Gracias por ver el video.